Jesús tiene 5 veces la edad de su hijo como ves, Jesús no tenía hijo es que te ponen ahí en la página, te ponen una foto de un tío en el desierto y yo me creo que es Jesús cuando pasen 3 años su edad será 4 veces mayor ¿qué edad tiene cada uno? tabla, Jesús esto siempre se hacen con tabla el hijo de Jesús vamos a ver hoy y en 3 años esto lo puedo hacer con una ecuación sola o con un sistema ¿qué preferís? pues primero con un sistema Jesús tiene x años y su hijo tiene y años en 3 años Jesús tendrá x más 3 y su hijo tendrá y más 3 ¿cierto? y hay dos cosas que me dicen hoy tiene 5 veces la edad de su hijo o sea que la edad de Jesús es 5 veces la edad de su hijo y dentro de 3 años la edad de Jesús es 4 veces la edad de su hijo ya está lo resuelvo si aquí es 5i yo puedo poner aquí 5i más 3 igual a 4i más 12 y me queda 4i pasa restando me queda i igual a 12 menos 3 9 o sea que el hijo tiene 9 que el padre tiene 45 lo podría ver eso con una sola ecuación yo digo la edad del hijo es x hoy su padre tiene 5 veces la edad del hijo es decir que tiene 5x ¿vale? y ahora en 3 años la edad del hijo será x más 3 y el padre tendrá ¿qué edad tiene el padre dentro de 3 años? 5x más 3 años entonces dentro de 3 años la edad del padre que es 5x más 3 será 4 veces la edad del hijo me queda 5x más 3 igual a 4x más 12 donde sale también que x es 9 ahora x es la edad del hijo el hijo tiene 9 y el padre tiene 5 por 9 45 dicen que no Understanding y la edad del hijo es el Señor